Hola, mi nombre es Marcia Castillo y soy pastora de la Iglesia Espíritu Santo y Fuego. Quiero invitarlos a un programa muy especial. El cielo es un lugar real donde estaremos compartiendo acerca de temas muy, muy relevantes para tu vida. Gracias pastora y será el próximo miércoles a las 8 de la noche. Un tiempo maravilloso. Acompáñenos. Acompáñenos.